El cobre es un metal de transición de color rojizo y brillo metálico que, junto con la plata y el oro, forma parte de la llamada familia del cobre. Se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad. Gracias a su alta conductividad de eléctrica, ductilidad y maleabilidad se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes electrónicos. Es el tercer metal más utilizado en el mundo después del hierro y el aluminio. Primero se debe descubrir un yacimiento minero de cobre, lo cual requiere de un largo trabajo de exploración geológica. Este proceso sirve para identificar si en un determinado terreno hay mineral en cantidad y calidad suficiente para ser explotado con posterioridad. En esta etapa se realizan estudios utilizando mapas satelitales, drones y observación directa de rocas. Cuando el mineral de cobre del yacimiento es principalmente oxidado, se construye una mina en rasgo abierto, dado que este generalmente se encuentra más cercano a la superficie. Si el mineral de cobre es sulfurado, se explota el yacimiento mediante la mina subterránea, porque este se encuentra a mayor profundidad. Ambos métodos de explotación tienen el mismo propósito, que es extraer el mineral que contiene cobre. El cobre suele ser utilizado para producir tuberías de cobre, tales como tubos de cobre rígidos y tubos de cobre flexibles para suministro de aguas y otras aplicaciones. Es utilizado en sistemas de aire acondicionado, refrigeradoras y es parte fundamental de los hornos microondas. El cobre es aplicado en la fabricación de ciertas estructuras y estatuas, por ejemplo, la estatua de la libertad, está hecha a base de cobre. Este metal también se utiliza para acuñar monedas. Debido a su alta eficacia en cuanto a la conductividad eléctrica, el cobre es utilizado para producir dispositivos electrónicos como celulares y televisiones, para la creación de cables eléctricos y hacer uso de ellos en el alumbrado público, y en equipos eléctricos como generadores, motores y transformadores. En ingeniería informática, el cobre es muy importante debido a que es un mineral utilizado para la creación de cables eléctricos y sin ellos sería imposible o habría que buscar otras alternativas para poder conectar los distintos componentes o equipos informáticos. En ingeniería industrial y en relación con la fabricación de maquinarias especializadas, el cobre se emplea puesto que es un metal conductor térmico, resistente a la corrosión, muy fuerte y no es magnético. También por estas propiedades se lo usa para la producción de piezas industriales. El hierro figura como el número 4 de los metales de transición más profusos en la tierra, representando un 5% de los mismos. Sobresale por su tono gris plata y su ductibilidad y flacidez. Es oxidable y manejable. A temperatura normal y presión atmosférica, es ferromagnético. Vamos a ver entonces cómo es la obtención del hierro y su transformación en las distintas formas de hierro y acero. A esto se lo denomina siderurgia. El hierro se puede obtener mediante la minería, a cielo abierto o subterráneo. El primer paso será la fermentación de las bocas con la ayuda de dinamita. Luego, al mineral extraído, es transportado mediante camiones y al llegar a la industria, se procesa junto a caliza y carbón mineral, otros minerales que deben extraerse de minas. En los alto hornos, de forma semejante a grandes chimeneas, donde ocurren las reacciones que transforman el óxido de hierro inicial en hierro metálico. El hierro así obtenido contiene una gran cantidad de impurezas, entre ellas el carbono, que si excede cierta proporción, convierte a la aleación en frágil y muy dura. Para eliminar las impurezas y el carbono en exceso se usan los convertidores, que mediante calentamiento e inyección de gases convierten la mezcla en acero, que no es más que hierro con carbono, al que se le puede añadir la proporción deseada de otros elementos. El hierro comercialmente puro se usa para la producción de láminas de metal galvanizado y de electroimanes. Muchos de los objetos o utensilios que utilizamos tienen una parte de hierro. Los autos, los edificios o incluso algunos electrodomésticos contienen hierro. Algunos compuestos de hierro son empleados para propósitos medicinales en el tratamiento de la anemia, cuando la cantidad de hemoglobina o el número de los glóbulos rojos de la sangre disminuye. El hierro se usa también en la preparación de tónicos. Las unidades de disco de las computadoras están compuestos por varios materiales tales como el cobre y el aluminio, pero también posee ciertas aleaciones en las que participa el hierro, además del cobalto y el níquel. También podemos añadir que muchos monitores hoy en día usan pantallas de cristal líquido, que es una tecnología que utiliza hierro. Su importancia en la industria es muy alta, debido a que es el metal duro más utilizado, encontrándose el hierro puro considerado como tal aquel que tiene un 99,5% de pureza sin muchas aplicaciones, por lo que se emplea en distintas concentraciones en la cirurgia, como habíamos explicado anteriormente y utilizándose como materia prima. El cadmio es uno de los más raros elementos metálicos y se encuentran en pequeños depósitos en casi todos los continentes. Es un metal blando blanco azulado que es muy dúctil, por lo que es muy adecuado para lesiones de metal. El cadmio es también muy tóxico y debe ser manejado con cuidado. Las personas que estén expuestas al cadmio, ya sea por sus ocupaciones u otros motivos, deben hacer una rutina de ejercicios como precaución. Las minas de cadmio son difíciles de encontrar y pueden estar en pequeñas cantidades. Suele sustituir al zinc en sus minerales debido a su parecido químico. Se obtiene generalmente como subproducto. El cadmio se separa del zinc precipitándolo con sulfatos o mediante destilación. Generalmente el zinc y el cadmio están en sus minerales como sulfuros. Al tostarlo se obtiene una mezcla de óxidos y sulfatos y el cadmio se separa aprovechando la mayor facilidad para reducirlo. Además de obtenerse de la minería y metalurgia de sulfuros de zinc, también se obtiene en menor medida de los de plomo y cobre. Existen otras fuentes secundarias. Del reciclado de chatarra de hierro y acero se obtiene aproximadamente el 10% del cadmio consumido. Se encuentra normalmente en combinación con otros elementos, por lo general de cobre, zinc y plomo. El cadmio se extrae de estos minerales durante el proceso de fundición o con la ayuda de productos químicos como ácido sulfúrico. Se utiliza el cadmio para la fabricación de pilas, donde alrededor de tres cuartas partes de cadmio se utiliza especialmente en las baterías de níquel cadmio, también conocidas por recargables. Las sales de cadmio se utilizan en fotografía y en la fabricación de fuegos artificiales, pinturas, fluorescentes, vidrios y porcelana. El sulfato de cadmio también se usa en medicina como astringente. Se utiliza para las barras de control en plantas eléctricas nucleares por su capacidad de absorción de neutroles lentos y como blindaje contra neutrones en aparatos de medida. El cadmio es muy importante para la fabricación de baterías recargables que utilizan las computadoras portátiles y está presente también en resistencia de chip, semiconductores, detectores infrarrojos, estabilizadores, cables y alambre. Algunos monitores poseen lámparas las cuales para iluminar la pantalla contienen mercurio y el revestimiento dentro de la pantalla está hecho en base a cadmio. El cadmio y las aleaciones de cadmio se utilizan como recubrimientos de ingeniería o galvanizados en hierro, acero, aluminio y otros metales no ferrosos. Son particularmente adecuados para aplicaciones industriales que requieren un alto grado de seguridad o durabilidad porque demuestran una buena resistencia a la corrosión en soluciones alcalinas o salinas. Tienen un bajo coeficiente de fricción y buenas propiedades conductuales. Y son fácilmente soldables. El litio es un metal que se encuentra principalmente en samueras naturales, pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Es el metal más liviano con la mitad de la densidad del agua y presenta excelentes condiciones en la conducción del calor y la electricidad. El proceso de extracción del litio consiste en retirar el mineral desde los alares hacia unos piletones de agua dulce, creando una solución a la que se le da el nombre de salmuera, al cual mediante los procesos de decantación y evaporación se podrá eliminar la mayor parte de las impurezas. El resultado de este tratamiento será un producto que se llevará hacia plantas de purificación, donde se le agrega carbonato de sodio. El carbonato de sodio hace que el carbonato de litio se decante separándose y finalmente obteniendo elementos en su formato más puro. El litio se usa en la fabricación de vidrios especiales y en la elaboración de esmaltes para la cerámica. La industria farmacéutica utiliza algunas sales de litio para elaborar medicamentos reguladores de los estados anímicos y para la prevención y tratamiento de algunos tipos de depresiones nerviosas. También se utiliza el litio en la fabricación de baterías eléctricas y coma aditivo en algunos lubricantes. Los compuestos de litio dan a la llama una coloración roja brillante muy atractiva, por lo que son utilizados en pirotecnia. La pila de litio son utilizadas en las placas madres de la computadora, la cual permite almacenar la configuración básica de la BIOS aun cuando el ordenador se encuentra apagado y sin estar conectado a una fuente de suministro energético, ya sea un cargador, una batería o una fuente de alimentación. Es por ello que, si nuestra pila se encuentra en buenas condiciones y funcionando debidamente, cada vez que encenamos nuestra computadora será posible identificar que el reloj de la misma siempre nos mostrará el horario correcto. En la industria se lo usa en componentes de equipos de aire acondicionado y como lubricante para sistemas con altas temperaturas. La principal utilización es en forma de estiarato de litio como espesante para grasas lubricantes. Otras aplicaciones de los compuestos de litio se encuentran en la cerámica, como aditivo en los acumuladores aritalinos y en soldadura para latón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.